Equipas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy bien En el video de hoy les traigo un video súper importante, súper interesante, mejor dicho Y es que vamos a estar viendo, bueno, les voy a estar dando unos tips Y les voy a dar una equipación súper económica, la cual me ha estado funcionando estos últimos días También un modo de juego, el cual también me ha estado funcionando Ya como están viendo mi personaje, pues ya se darán una idea de la equipación que es Pero bueno, también aprovechando de que está este evento de... Que necesitamos sobrevivir el mayor tiempo posible para que nos den recompensas todos los días Después les voy a ayudar un poquito en eso Bien, empezando por la equipación, primero que nada, como ven aquí, es súper sencilla Los audífonos, estos GS2, perfectamente no pueden estar, pero a mí me interesa que estén Porque me gusta escuchar súper bien todo, pero bueno, si no los tienes o si no quieres que estén Pues no los uses y ya está, usa otros más baratos o directamente no uses En casco, obviamente no tengo En casco, ¿por qué no tengo? Porque, bueno, la verdad es que muy poca gente da la cabeza Y si te llegan a dar la cabeza, pues te van a matar, ¿sabes? Aunque tengas casco, te dan en la careta y te mueres Es muy poco probable y son muy pocas las veces que un casco me ha salvado Pero bueno, eso da igual, simplemente es para economizar más El chaleco es un tier 3, elegí este simplemente porque está barato Y porque no te quita mucha movilidad en realidad Y está bien, para lo que es, está bien, es un tier 3 De MP5 la verdad es que es bastante default Bueno, es súper sencilla, simplemente tiene una mira de punto, un silenciador Y tiene el guardamanos modificado para que le puedas poner este empuñadura y láseres y tal La culata es prácticamente default y todo lo demás default, literalmente Obviamente no la podemos dejar sin balitas dum-dum Ya que las balitas dum-dum, pues obviamente leg meta Y poco más, recomendaría llevar muchísimas granadas Para que eso, si les llegan entre varios, si se les llegan a acabar las balas Pues tengan granadas y puedan hacer mucho más daño Y curación pues ya depende de cada quien Realmente yo llevo un variante la verdad Varia mucho la curación, pero bueno Básicamente eso sería la equipación Y bien, el modo de juego que tengo yo aquí preparado para ustedes Es un poquito ratita, vamos a decirlo así Pero es básicamente jugar a lo safe Básicamente para subir el mayor tiempo posible Y poder hacer alguna partida Tomando en cuenta de que eso, prácticamente no tenemos armadura Mira, esto aún me encanta Porque de aquí me voy directamente al hotel Muchos nos iríamos a las fábricas a buscar pelea Pero yo personalmente en esta equipación, en este modo de juego No me gusta ir a pelear Porque tenemos, eso, no tenemos armadura Tenemos un MP5 que sí, hace demasiado daño Pero tampoco es arriesgarnos, a lo loco Perfectamente nos podemos empezar a pelear con dos teams allá Y no nos va a dar suficiente El tema de la armadura y las balas Tengo la llave esta, vamos a abrirla a ver que tal Y voy a dejar los bots de afuera para que me avisen si viene alguien la verdad Creo que eso es lo mejor que puedo hacer Y pues obviamente con esto vamos a tener que disparar full piernas Esperen, déjenme cubrir la herida con las vendas que traje Vamos a estar disparando full extremidad Esto obviamente por el tema de las balitas dum-dum Esto nos permite tener un montón de ventaja Ante cualquier armadura, cualquier enemigo Porque eso, le disparamos en las piernas y lo tiramos en dos segundos Y también eso es una ventaja Porque literalmente no le quitamos duración a las armaduras Ni nada por el estilo Y si eso lo combinamos con granadas ofensivas Que son estas verdes Pues es mucho mejor Ok, ya vienen los bots Eso odio cuando lo pasa cuando rushean desde fuera Ok, main guest Me voy a curar rápidamente A ver si nos sale algo bueno La verdad me da mal spin el que no haya nada de objetos aquí en la mesita Ni por allá Ok, este es un bot de élite Este me va a jugar todo Vale Algo súper importante gente Siempre que gasten balas Recarguen el cargador Y vuelvan a cargar Siempre hay que estar listos para la batalla Sobre todo en esta equipación De mp5 y tal Me ha pasado mucho que me quedo sin balas en los cargadores Por estar cambiando Y pues eso No los recargo y tal Y bueno Me pasan cositas Aquí viene otro bot de élite hermano Pero cuantos hay Déjame recargar balas No se fue de largo Voy a intentar no matarlo Ok, primera cajita fuerte Que ya estamos haciendo mucha emoción Y va a llegar la gente Y me voy a morir Me ha abierto la puerta o no Me iba a tocar un objeto de 4 Ojo Ok Siguiente cajita Ok, bro Y me aparecen más bots aquí En serio La puta misión esa de matar a 5 Documento secreto Parece que nunca me va a tocar en este videojuego Vamos Ok Ahí viene a rechar el bot Mira, le voy a poner un láser Uy, más balitas de un Doom Perfecto Como a nivel de En verdad el láser nos sirve un montón No sé ni por qué no le tengo láser a esto Para disparar de cadera sirve un montón Vale, pues no nos tocó nada en la habitación esta Va de basura No sé si me disparo a mí O qué hizo Ok, yo me voy a salir de aquí hermano Porque hay demasiados bots Lo que voy a hacer Es irme La verdad no sé Creo que me iré del otro lado Por acá Porque aquí se está llenando de bots Y no me interesa pelear con bots La verdad Voy a ir de este lado Me voy a topar con la gente de aquellos spawns Pero bueno A ver si podemos matar a alguien Ok, aquí hay pasos Suspechoso la verdad Los 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 Tenemos Tenemos En ¡Ah! ¡Ah! No escucho bots y eso me da miedo, la verdad. No te voy a mentir. Yo creo que ni voy a entrar, eh. Ok, aquí hay bots. La cantidad de balas que se gastan no tiene sentido en los bots. Oh my god, tiré la granada sin querer. Botón equivocado. Ok, que tienen cuidado ya porque aquí había disparos. El bote se está apuntando al hotel. En efecto, ahí hay disparos. Voy a entrar por acá. Espero que el bote ese no me dispare, please. Aquí, adentro hay gente. Eso es un AK. Son AKs. Son AKs y creo que eso es un M4 sin silencio. Eso me da a pensar que no están del todo bien equipados. No voy a correr. A ver... Están arriba del todo, ¿verdad? Sí. Ok, esto es un bot. Tengo que ver dónde están real. No voy a ruchar porque es un poco de suicidio. Están aquí arriba de la izquierda. ¿Les gusta mi actuación como bot? No he querido correr por lo mismo. He estado queriendo correr despacito. No me digas que te vas a saltar. Ah, se saltó por ahí, hermano. Van... Ok. No van muy bien equipados. Uno va con dos armas. Joder, me disparo. Bueno, a ruchar. No queda otra. Creo que se quieren ir a la salida de paga, pero no saben que todavía no se abren. Bueno, no sé por dónde se fueron, la verdad. No, yo creo que estos se fueron de largo a otro sitio. Joder, pues fallamos nuestro plan. No sé por qué se fueron. Bueno, yo voy a abrir la habitación de huéspedes, ya que estoy. Vale, no la abrieron. Así que perfecto, se puede venir documento secreto. Ojo, chavales, se puede venir. Y justo tengo el safe. Ojo, una porcelana, no está mal. Y dinero, ¿no? No está mal, una porcelana. Y dineros. Tengo 3.000, se ocupan 6.000 para la salida. Así que ya nos faltan 2.000 y algo. Bueno, vienen todos los bots, por favor. Ok. Con esto los voy a matar a los bots. No quiero gastar más balas. ¡Mira, bro! No, te la puedo creer, hermano. Pensé que era un peluche de camón, hermano. Qué mierda. Joder. No tengo safe para 4. Voy a tener que quedar toda la puta partida aquí, hermano. Bueno, ustedes no saben el contexto, pero justo ayer en este mismo spot me tocó una tetera y hice exactamente lo mismo. Quedarme toda la partida aquí. Joder. ¿Por qué me toca la tetera y no me toca un documento secreto, hermano? Vale, pues una tetera. Cool. Vale, pues una tetera. Lo voy a quitar. Ok, tienes mossi, ¿verdad? Me cago en Dios. Bueno, te quito el casco. Pues, ¿qué hago? A ver. Podría intentar ir abajo a lutear e intentar sacar los 2.800 restantes que me faltan. O justo aquí. Ok, viene gente. Joder, me das un objeto morado. Ya viene gente, hermano. ¿Dónde más me puede ver tocar dinero? Abajo en la caja registradora nomás, creo. Joder. ¿Tú sabes la presión que tengo ahora mismo de tener cualquier pvp? Tengo una puta tetera encima y ni siquiera tengo un save, hermano. ¿Es en serio, loco? Más presión me está metiendo en un maldito juego. ¿Qué tiro? Debería llevar una mochila más grande para esto. A ver. Momento a hacer un poquito de tetris. Voy a tirar este que es más barato. Ya está. A ver. Voy a intentar bajar a lutear la caja registradora y la maleta blanca que está ahí abajo. Esperando que me dé el dinero suficiente para poder salir. Pero sinceramente no creo. Aquí viene alguien sospechoso. Ok, es un bot. Pero bueno, estoy todo tenso. Ok, el de allá es el que me da mala espina. Este de aquí que viene. Este es uno real cien por cien. Lo sabía, es uno real, gente. Ok, estamos en graves problemas. Ok, si lo esperamos aquí, no tendría por qué pasar nada malo. Ya no tenemos que dar ningún paso porque está justo abajo de nosotras. Seguramente ya me hayas escuchado ahorita que se puso ahí. Por eso se quedó parado. Y justo él está literalmente parado. Sí, ya me escuché. Ese tipo está chifteando, hermano. Cambio de serranada por secos. Ok, me cago en Dios. El tipo no va a subir. Y viene su novio del otro lado. Joder. What? Mi amigo el menos bugueado. Vale, está encerrado aquí abajo en la cocina. Bro, tengo demasiado miedo, hermano. ¿Dónde dejé el cargador? No me digas que lo tire. Joder. Momento muy peligroso, gente, la verdad. A ver, ese tipo de afuera no se ve que va muy bien equipado. Va a tirar cuatro, hermano. Y ya está. A este apenas lo vi. No me digas que hay otra afuera, hermano. Nada, como hay otra afuera del equipo de este, estoy muertísimo. Viene otro bot por allá a tocar. Bueno, en serio me van a rushar a mí los bots y no al tipo que literalmente está ahí abajo haciendo todo el ruido del mundo. Guau, qué buen arma. Sí, hay otra allá afuera, hermano. Cállate. Estamos muertísimos. Vale, no lo voy a sumar mucho. Ya están los dos aquí abajo, creo. Sí, ya los tengo aquí en la escalera. Ok, voy a hacer un momento doscientos IQ. Aunque no le dé a nadie esa granada, simplemente es para ensordecer. Bueno, me voy a tocar una tetera, un objeto de 400K y no me muevo ni un solo centímetro en toda la puta partida. Vale, pues creo que no apareció nadie. Yo hubiera escuchado pasos a mi derecha. O a la izquierda también. Así que bueno. Si me matan, pues ni modo. Esto es en serio, loco. Aunque sí apareció alguien aquí, pero es tremendo. Tremendo miedoso, hermano. Literalmente se fue a lotear acá y se fue. Vale, pues me lo voy a encontrar este tipo aquí. Oh, o está atrás de mí, tal vez. Hermano, trescientos mil votos me están rocheando. Ayuda, por favor. Por favor, dejen de rushearme, hermano. Te lo pido, de verdad. Vale, sí, es un bote, eso creo. Pero viene a rushearme también. Y otro acá viene a rushearme, hermano. ¿Qué pasa? Llame a mi mamá. Voy a abrir la llave esta. Te digo de verdad. Me toca un objeto caro de cuatro espacios. Y terminó el video. Te lo digo en serio. Y ahora me va a tocar pura basura. Bueno, prefiero que me toque esto de pequeño, ¿sabes? Así no tengo tanta presión. Ya viene gente, hermano. Me cago en todo. Un OMP. ¿Se viene documento secreto, chavales? Ah, bueno, pura basura aquí. ¿Por qué siempre en la caja normal me tocan mejores cosas que en la electrónica? Debería ser al revés, pero yo funciono al revés, literal. Bueno, no nos tocó nada aquí, así que mejor vámonos. Vamos a ir a matar gente. Si es que no nos matan primero nosotros. Hola, esa granada un poco por la cara. Un poco por la cara. Vale, tengo una aquí delante en el hueco ese de la pared. En la ventanita. Y tengo otro aquí en el hueco. Bueno, tú te vas a morir. Como me llamo Pablo. Necesitamos ver las repeticiones, hermano. De verdad te lo digo. Y no se murió. Se quedó a nada de vida. Hermano, días por formar esta repetición. Hermano, ¿cuántos eran? Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Y la granada? ¿Qué? No, no, no. Espera, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Espera, espera. ¡Mi granada no hizo daño! ¿Qué? Pero, literalmente, esto es increíble. Nah, simplemente brutal. Me mató de una bala al pie justo cuando estaba corriendo, hermano. Yo pensé que me mató otra vez porque literalmente se vio todo extraño. Pero es que me dio un píxel de pie. Nah, esto es brutal. Y la granada literalmente no hizo daño a ninguno.